Presidente, creo que el trabajo que se ha hecho para esta Ley General de Aguas ha sido muy pesado, muy bastantes reuniones como para dejar el tema en el camino. Yo ya di mi opinión de lo que nosotros revisamos en el tema de la ley y la verdad pues nos faltan todavía algunas opiniones que debemos de considerar para poder votarla como debe de ser. Con lo que respecta ahorita que nada más chequemos lo de la Ley de Aguas en ese sentido, pues yo le pronuncio que debemos mejor detener todo este tema para poderlo analizar bien y no tomar así a la ligera una votación que no nos llevaría bien a esta Comisión. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo en todos los estados para poder sacar adelante esta ley. Como que ahorita cortarle creo que no sería muy sano. Y hoy día porque lo viéramos hasta el final y esperara que nos... Más bien volver a tocar la puerta de gobernación y de todos los que nos faltan para poder ya hacer un análisis más claro y serio de esta Comisión. Pero dejarla así nada más en una... En un solo rubro creo... Creo a mi juicio respetaré lo que la mayoría diga y me sumaré a lo que la mayoría decida. Pero mi opinión es de que debemos de esperar a que nos den la opinión de las naciones que falten las autoridades para terminar esta ley como se había propuesto desde el principio. Es cuanto, Presidente. Gracias, diputado.